Ya tenemos en la línea, licenciado Jorge Gaviño Ambriz, él es diputado con licencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Señor licenciado Jorge Gaviño Ambriz, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y también el auditorio. Bien, aquí informando, hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar contigo y nos prometiste que se iba a hacer un diagnóstico sobre la situación que guarda el Sistema de Transporte Colectivo Metro. El día de hoy, ya por la mañana, hiciste un anuncio. ¿Cómo recibiste el Sistema de Transporte Colectivo Metro? ¿Cuáles son los deterioros que se detectan? ¿Y cuáles serán las acciones inmediatas y urgentes que tendrás que atender? Sí, Eduardo, mira, en primer lugar me gustaría señalar que el metro es un gran sistema, es un sistema de transporte muy seguro, que está pasando en estos momentos por una situación difícil en atención a que tenemos que invertir una gran cantidad de recursos para regresarle su esplendor. ¿Pero no se fue haciendo en su momento las inversiones que tendrían que haberse llevado a cabo? Bueno, lamentablemente no se invirtieron el recurso que se necesitaba invertir. Nosotros iniciamos con la Línea 1 y cinco años después, aproximadamente después de un accidente en la Línea 2 muy importante, muy grave que hubo, se compró un pilotaje automático. Ese pilotaje automático que tiene 40 años es el mismo que está utilizándose el día de hoy en la Línea 1, por ejemplo. Entonces, evidentemente es un sistema que hay que cambiar, es un sistema analógico. Nosotros tenemos que irnos por un sistema digital ya de última generación y eso tiene un costo importante en pesos, o cien dólares. Entonces, por ejemplo, esa es una inversión muy importante y urgente que tenemos que hacer para ser muy eficientes en la Línea 1, que dicho sea de paso, es la que más transporta personas diariamente. ¿Cuántos pasajeros se están moviendo el día de hoy en el sistema de transporte colectivo Metro? Bueno, aproximadamente ahorita que no tenemos clases, estamos alrededor de 5 millones de usuarios diarios. ¿Y en promedio cuánto se maneja anual? Bueno, pues 5 millones y medio aproximadamente. Bueno, entonces lo que te decía es que entre la Línea 1, la Línea 2 y la Línea 3, que son las primeras que se llevaron a cabo, se mueve aproximadamente el 49% de todos los pasajeros que movemos en las 12 líneas. Entonces, esto nos implica que, bueno, pues si atendemos estas líneas prioritariamente, vamos a estar atendiendo prácticamente a la mitad de nuestros usuarios de una manera importante. Por eso, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, nos instruyó primero a que renováramos los trenes en la Línea 1, que después de muchos años, pues ya tienen, ya están cansados esos trenes, los tenemos que arreglar, reparar y ponerlos en circulación en las otras líneas que requieren también trenes. Nosotros tenemos una carencia aproximadamente de 105 trenes. Necesitaríamos 105 trenes nuevos en este momento para poder decir que estamos al 100% en nuestra flota de trenes. Es decir, Jorge Gaviño Ambriz, de estos 105 trenes que deberían estar funcionando, ¿qué porcentaje es el que está parado? Porque nos comentaban que cerca del 60%, ¿no? No, bueno, nosotros, los trenes que están en funcionamiento, nosotros tenemos cerca de 370 trenes, pero de esos 370 trenes necesitaríamos 100 nuevos para poder operar al 100%. Que sería casi un 25% del total, ¿no? Exactamente. No podremos hacer esa inversión, pero haremos una inversión muy importante en trenes en esta administración del doctor Macera. Vamos a comprar 45 trenes nuevos para la Línea 1. Ahora bien, esto no se da de la noche a la mañana. Es muy importante señalar esto porque finalmente si nosotros hacemos una inversión hoy de trenes, y si firmamos hoy el contrato, el primer tren, el tren piloto, el que tenemos que aprobar, nos llega en dos años de fabricación. ¿Dos años de fabricación? ¿Y puesta en marcha? Bueno, se prueba el tren, se acepta el piloto, ya se queda el tren aquí, y a partir de ese momento empieza a llegar un tren mensual hasta completar los 45. ¿O sea que esto lo tendrán a finales del gobierno de Mancera o hasta el siguiente sexenio? No, nos va a trascender, nos va a trascender. Y ahora, esto hay que decirlo muy claramente, eso no, el doctor Mancera lo ha señalado reiteradamente, no importa que él no lo entregue, lo importante es que se haga la inversión porque la ciudad lo necesita. Y entonces, por eso estamos adquiriendo trenes para uno, la línea más usada, vamos a reparar todos los trenes de la línea dos, que también, después de la licitación, nos van a empezar a llegar los trenes, unas que se vayan arreglando, pues, de uno en uno mensualmente, y son 45 también. Entonces, por lo pronto tenemos un problema ahí en los trenes que vamos a paliar de una manera muy importante, vamos a avanzar en el arreglo del deterioro que traemos en esta administración y vamos a concluir en la administración que entra, pues, con un importante parque vehicular. Pero también vamos a reparar los pilotajes automáticos de varias líneas que tienen un sistema analógico para pasarlo a un sistema digital que, pues, aproximadamente nos cuesta, en promedio, mil quinientos millones de pesos cada cambio de sistema. Sí. Entonces, eso también es una cosa importante. Eso es una inversión multimillonaria. ¿Habrá presupuesto para cubrirlo? Bueno, eso es lo que se está buscando. Por fortuna ya tenemos un fideicomiso, que es el fideicomiso que se está ejerciendo, que se está llevando a cabo con la aportación de los usuarios que están dando dos pesos más de la cuenta que teníamos anteriormente de tres pesos. Sí, con el incremento que se hizo del boleto de transporte del sistema. La gente preguntaba que qué íbamos a hacer con ese recurso. Pues, efectivamente, eso, la buena noticia y la fortuna que vamos a informar es que tendremos una transparencia absoluta en ese manejo. Vamos a tener una comunicación de todo lo que va ingresando mensualmente, en qué se va gastando, cómo se va gastando, si sirve este fideicomiso para apalancar el recurso y tener un crédito que nos permita comprar los trenes, porque si los trenes de la línea 1 solamente van a costar 11 mil millones de pesos a precio de dólar de hoy, pues entonces se verá que no alcanza el recurso del fideicomiso ni siquiera para los trenes. Pero si nos obtenemos un apalancamiento crediticio, vamos a poder tener la posibilidad de tener los trenes en la próxima administración que compraremos en esta administración. Claro, y esto no llevará a endeudamiento porque estará financiado por los mismos recursos. Me están llegando mensajitos vía Facebook y Twitter donde preguntan, ¿Se ha escuchado el rumor de que se pretende incrementar el precio del transporte en la Ciudad de México? ¿El metro estará incluido? La respuesta es un no rotundo. El doctor Mancera lo ha señalado ya rectaladamente. Nos vamos a mantener con ese subsidio importante a la población. Bien, entonces los recursos, pues obviamente con los que vienen obteniendo estos dos pesitos que se incrementó, servirán para ir paliando la situación. ¿Acciones inmediatas? Bueno, ya las estamos ejecutando, estamos terminando los arreglos de la línea A, que tiene cinco estaciones que están detenidas, La Paz, que es el Estado de México, Los Reyes también. Estamos hablando de Santa Marta, de Acatitla. ¿De la línea 12, cuándo habrá la posibilidad de que ya se echen a andar? Bueno, la instrucción que tenemos del jefe de gobierno es precisamente en noviembre. ¿Para noviembre? Y vamos en tiempo, vamos en tiempo. Si nos entregan a nosotros la línea en agosto para hacer las pruebas del tren, está nosotros en noviembre echando a andar la línea nuevamente. Y preguntándote con respecto a la seguridad, las acciones para seguridad, porque se han reportado asaltos, inclusive acoso y violaciones, ¿no? Sí, ha habido esos problemas efectivamente, pero también es de subrayar que son marginales, están habiendo asaltos, sí, efectivamente. Nosotros estamos muy atentos, tendremos funcionando todas las cámaras del metro en los próximos días. Teníamos una falla de aproximadamente 400 cámaras, de las 6.000 cámaras que tenemos en todo el sistema. Solamente estaban fallando aproximadamente 400 cámaras, pero vamos a arreglarlo y vamos a tener todos los ojos electrónicos para tratar de abatir de una manera muy importante el tema delictivo en el metro. La Comisión de Delitos en el Sistema de Transporte. Pues te agradezco muchísimo, licenciado Jorge Gavino Ambriz, que nos hayas aclarado y ampliado la información que se dio en la mañana. Si me lo permites, te estaremos buscando en las próximas semanas para que nos cuentes qué se está haciendo y cómo avanzan. Bueno, el agradecido soy yo, te mando un abrazo y yo estaré, Eduardo, esperando tu amable llamada y desde luego siempre estaré atento a tu público. Muchísimas gracias, como siempre, licenciado Jorge Gavino Ambriz, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, informándonos qué es lo que se está haciendo.